Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de los Estados Unidos, publicó hoy los correos electrónicos con los que acordó mantener una reunión con una abogada rusa en junio de 2016 para obtener información comprometedora sobre la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton. El hijo mayor del presidente, Donald Trump, divulgó la cadena de correos en su cuenta de Twitter para ser, según sus palabras, totalmente transparente sobre cómo y por qué se gestó el encuentro con la abogada rusa, celebrado el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York. En uno de los correos divulgados, el publicista que preparó la reunión advierte a Donald Trump Jr. de que en el encuentro con la abogada iba a recibir algunos documentos oficiales, información que podría incriminar a Hillary Clinton y sus relaciones con Rusia y que le serían muy útiles para su padre. En línea con lo afirmado por el Kremlin, la abogada negó estar conectada o trabajar para el gobierno ruso y detalló que un hombre que no conocía y cuyo nombre no ha facilitado la llamó por teléfono mientras estaba en Nueva York por trabajo para que acudiera a una reunión con la campaña de Trump.